Mi historia es de cómo mi papá tuvo un amorillo con mi expareja. Chico, ¿qué dices? Historia de un seguidor. Empezamos. Bueno, hace unos tres años tuve una relación con una mujer que pues no me agradaba, pero ahí estaba. Al principio todo bien, hasta que tuvimos una hija y pues todo cambió. Yo trabajaba muy lejos y pues yo la veía cada 30 días y las relaciones a distancia pues no sirven. Yo tuve muchas mujeres donde yo trabajaba. Chico picado. Y bueno, después de la pandemia mi papá se quedó sin empleo y mi mamá salía a trabajar todo el día. Y nuestras casas eran casi juntas, pero mi papá siempre la invitaba a comer. A la muchacha. Y bueno, yo decidí separarme de ella y de mi hija porque pues yo ya no la quería. Y forzar amor no se puede. Y pues agarré una nueva pareja y pues soy feliz actualmente, pero aquí viene lo bueno. Mi mamá encontró los chats que se enviaban mi papá y ella mientras yo no estaba. Y se veían. Así como lo oyen, se veían en secreto. Y mi papá le decía a mi mamá que pues él iba a visitar a su mamá, pero era mentira. Y bueno, mi mamá se separó de mi papá después de 27 años de relación y a mí me clavó juicio de manutención. Y aparte quiere quitarle la casa a mi mamá porque dice que ella no debe meterse y que yo debo estar preso. Pero pues yo sí estoy al día en las pensiones. Aún no sé si ellos se siguen viendo o viven de mi pensión. Imagínate qué triste tu papá y tu ex mujer viviendo de tu pensión. Chico, yo quedé loca.